¡Hola! ¡Buenas a todas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de A-Tips. En esta ocasión os traigo unos tips para sobrevivir a la vuelta de vacaciones. Porque quizás cuando te has ido de vacaciones o acabas de volver, esto es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar alguna vez en la vida. Ya sea en vacaciones de verano, vacaciones de semana santa, de navidad, de lo que sea. Siempre volver a las rutinas es algo difícil y yo hoy te voy a dar unos pasitos muy muy básicos para que tú vuelvas a tu rutina de trabajo, de estudio, con la mejor actitud posible. Así que permanece atento. Lo primero al llegar a casa lo más normal es que estemos cansados del viaje, ¿vale? Entonces en este caso lo primero que vamos a hacer va a ser descansar y luego planificar una serie de tareas. Lo primero que vas a hacer para cerrar esta etapa veraniega va a ser deshacer la maleta. Deshaciendo la maleta, dejas atrás todos esos recuerdos, esas vacaciones... También vas a separar de cuando saques esas cosas de la maleta, vas a sacar los souvenirs que he traído para tus amigos, tu familia, tu novio, tu novio, bla, 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 bla... Y se lo vas a entregar cuanto antes posible. Hay que estar preparado porque cuando tú se lo entregues a ellos, ellos te van a preguntar qué tal las vacaciones. Entonces ahí es donde vamos a hacer una terapia de choque. Que va a ser, en lugar de evitar el tema, afrontarlo. Y hablar con ellos y decir... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y cuando acabes de contarles todo lo que te pasó, me dices... Bueno, ya no quiero sacar el tema porque la verdad es que estoy nostálgico. Y bueno, ellos lo van a entender... Antes hablábamos de que teníamos que deshacer la maleta. Mientras la lavadora va en marcha, tú te vas a dedicar a una cosa. Todas las fotos que has acumulado en tu cámara de vídeo, en tu tablet, en tu móvil... Todo lo vas a conectar al ordenador, lo vas a pasar y lo vas a borrar. Cuando lo pases al ordenador, ponlo en una carpetita. Y para no perderlo, evidentemente, una cosa es quererlo sacar temporalmente de tu memoria y otra es quererlo perder. Haz una copia de seguridad o bien en un CD o en un pendrive. Y muy importante, ninguna de estas fotos las postees ni a Twitter, ni a Instagram, ni a Facebook, nada. Las que ya tuvieras subidas y tal, pues las dejas ahí, pero ahí se quedaron. No las vemos por una temporada hasta que se han adaptado bien a la rutina. Y entonces ya sí puedes verlas y compartirlas con quien tú quieras. Vamos a suponer que la lavadora ya ha terminado, hemos tendido la ropa. Y en lo que la ropa se seca, vamos a dedicarnos a los accesorios. Colgantes, accesorios de pelo, pendientes, anillos, zapatos, saquetas, culas, calzado... Vamos a clasificarlo y vamos a ver qué es lo que podemos llevar en otoño y lo que no. Hay cosas que por el tono o la temática o porque han sido artículos muy básicos de verano... Pues ya en otoño o en esta temporada de entretiempos no lo vas a poner más. Todo eso lo vas a dejar aparte. Lo mismo vas a hacer con tu cajonera, con tu armario, con tus zapatos, en fin, con tu follero, incluso con cinta uñas. Para ver que todo va a tu temporada. Y ahí empezar a pensar en el otoño y entonces el verano ya no tiene lugar. Hay cosas que puedes aprovechar. Es el tono naranja, el tono naranja, por eso que lleva azul, marrón... Lo puedes poner porque son tonos cálidos e incluso te ayudan a darle un toque de alegría a los conjuntos. Vamos a hacer eso para ayudarnos a hacer el tránsito también hacia el otoño. Cuando recojas la ropa, repite la acción y haz sobre todo lo mismo. Con bikinis, toallas y chanclas de playa. A no ser que en estos últimos días, cuando hayas ido a la piscina, dejas solamente el bikini, la toalla y las chanclas. Y bueno, la crema de protección solar y el hacer san. Un punto muy importante es mantenerse ocupado. Siempre. Pero sobre todo en esta época en la que estamos evitando recordar este buen tiempo, esta vacación. Porque nuestro cuerpo tiene que adaptarse a que nuestra mente y nuestro corazón no quiera. Tiene que adaptarse a una nueva rutina. Vamos a buscar actividades como leer, ir al cine, al teatro, a algún concierto, a organizar nuestro cuarto, a salir a caminar, a hacer videos en Youtube. Cualquier cosa que nos apetezca hacer, vamos a hacerla. Y todo esto va a ser para tener nuestra mente ocupada. Es muy importante mantener la mente ocupada y hacer otras cosas. Incluso pensarnos qué nos apetece hacer en este curso de actividades que nos motiva. Por ejemplo, si tú siempre has tenido la espinita clavada de escribir, pues ¿por qué no? Escribe. Lánzate a ello. El otoño para mí es un renacimiento, ¿no? Porque cae todo, caen las hojas de los árboles y con ella pues se da paso a una nueva etapa de florecimiento. Es decir, las ramas que estaban antes con hojitas verdes empiezan a poner marrones y eso podría ser el final de la vida, pero no. Eso en verdad es el prepararse para un nuevo renacer. Las ramas están limpias y ahí puedes empezar a poner todo lo que tú quieras. Otra cosa que yo siempre tiendo hacer cada cambio de temporada, pero que creo que esta vez es muy necesario y que nos va a ayudar mucho a dar es buscar las tendencias. Puedes buscarlas en alguna revista, en internet, en Twitter, en alguna picture de Instagram, incluso pasearte por las tiendas. Ver qué estilos te pegan, qué estilos no, porque eso es muy importante, ¿de acuerdo? De las tendencias, saberlas llevar a nuestro terreno y hacerlas nuestras. Es decir, no porque se lleven los pantalones y yo me voy a poner unos y no me quedan bien. La moda, lo que encontramos en las tiendas, son ideas, son sugerencias. Si yo sé que no me queda bien el color amarillo, no me voy a maquillar de color amarillo, por mucho que se lleve, evidentemente. Puedes mirar outfits, accesorios, puedes mirar videos de nail art, peinados, que hay cuentas en Twitter. Hoy mismo llevo una trencita aladeada, lo que hice fue tenerlo esto para acá. Luego lo que hice fue abrirla y ponerle abajo pues un lacito, nada más. O sea, yo me atrevería a probar eso. De hecho, estoy empezando a ello. Y si finalmente decides salir de compras, antes revisa en tu armario o en las fotos que tienes la temporada pasada la ropa que se puede adaptar a esas tendencias. Y un consejo para cuando vayas a compras. Elisa la zona de saldo. Seguro que en algún comercio hay algún rincón pequeñito todavía donde queda liquidación de verano. Vale, pues, evita ir ahí. A no ser que veas algo que pueda ser un vasito de verano que puedas adaptar a buen precio al verano siguiente. Pero, en general, si tu saldo anímico no es muy bueno, yo evitaría ir ahí porque van a ser artículos de verano que te van a evocar de nuevo a esa época. Tú mismo. Vale, antes hablábamos de las fotos que hemos hecho. Yo creo que es muy importante cambiar la foto de perfil. Seguramente tengas fotos enseñando tus pies, o tu bikini, o en la playa, o tomando algo con los amigos, en fin. Yo creo que es el momento de cambiar la foto de perfil de tu Facebook, de tu Instagram, de tu Twitter, de tu Facebook, de tu WhatsApp, sobre todo. Y cambiar también el estado. Un mensaje, una frase motivadora, lo que a ti te apetezca, pero que sea alegre. Otra cosa también muy importante que podemos hacer es hacer una lista de reproducción con las canciones que hemos tenido en el teléfono que han sido, pues, canciones del verano o canciones veraniegas, y ponerla en una lista, por ejemplo, llamada Verano. Puedes también investigar los nuevos lanzamientos musicales de artistas que están sonando en la radio, o simplemente ponerte a curiosear un poquito en Youtube, y te sorprenderás de la cantidad de artistas geniales que vas a poder encontrar. Un poquito que investigues un poquito, que despiertes esa faceta melómana que tienes en ti. Y no olvides cambiar por nada la melodía de llamada del móvil. Ponerla un poquito más relajada, o un poquito más plástica, algo que no suene veraniega. También la de las alarmas. Como ya sabéis, cuidar la imagen siempre es algo que nos viene muy bien, porque refuerza nuestra autoestima, nos sube el ánimo. Y yo creo que, tras el verano, tanto nuestra piel como nuestro cuerpo han sufrido ciertos daños por el sol. Aunque nos protejamos con cremas solares, siempre es aconsejable una puesta a punto. Es decir, hacernos una exfoliación y una hidratación, por ejemplo. Podemos buscar algún gel con un aroma que nos guste, que nos atraiga. Y un exfoliante, o simplemente con un guante de cream y exfoliarnos bien, y luego hidratarnos bien. O bien podemos solicitar un masaje con nuestro esteticista, o ir a la peluquería para recortarnos las puntas. Quizás cambiar un poco el tono de pelo, o incluso darnos un nuevo estilo capilar. Si decides hacerte una coloración en el pelo, te recomiendo que tengas en cuenta que en poco tiempo tu lindo bronceado se va a ir. Entonces tu piel va a estar más blanca. Por lo cual sería un error ponerte un tinte oscuro. Yo lo que te recomiendo es que te des un tinte uno o dos tonos más claro, y una decoración muy extrema. O bien que te des unas mechitas así, para iluminar. Un poquito más adelante, tengo una idea que comprobé hace tiempo en mi misma, para cómo haceros unos reflejos iluminadores muy muy baratitos en casa. Así que si estáis atentas a este canal de Youtube, os suscribís, lo podréis ver pronto. Otra cosita muy importante, es también mantener activo nuestro cuerpo. Piensa en esas actividades que siempre has querido hacer, y revisa las que ofrece tu ayuntamiento. Todos los ayuntamientos tienen su programa de actividades municipales, que van desde teatro hasta ricolaje, o hasta pintura. Puedes aprender idiomas, puedes aprender a bailar también. Puedes apuntarte de voluntario en alguna asociación, en rollo azul roja, o en algún centro juvenil. Cualquier cosa que te mantenga activo y que te haga conocer gente, eso te va a abrir mucho tu círculo de amigos, y sobre todo te vas a sentir genial contigo misma. Otra cosa que puedes hacer, también, es buscarte tu gimnasio. Salpita de casa, cómodo. Y si el problema es que no tienes ingresos, pues siempre puedes buscarte en Youtube canciones de estumba, de batuca, que vienen con coreografía. Buscar algún programa, por ejemplo, el que tenía, me parece que a Pilar Rubio, en el hormiguero, me parece. En la página web, o si no, googleas, y ahí te salen los vídeos. También puedes buscar en Youtube alguna rutina de ejercicios en casa y puedes hacerla. ¿Vale? Todo esto te va a ayudar a mantenerte bien, firme para el verano que viene, con tu chiquito, guapa, sexy y segura de ti misma, que es muy importante. Otra idea que tengo pensado a daros, es haceros una pequeña dieta. Yo no os voy a dar la dieta porque yo no soy nutricionista, pero sí que creo que es muy fácil, ¿no? De cocinar con menos aceite, cocinar a la plancha, hacer cenas más ligeras, sobre todo, desayunos activos. Y os voy a dar unos pequeños consejitos en otro vídeo, y os voy a dar una infusión que a mí me funciona muy bien, para perder 3-4 kilitos, depende de lo que hayas ganado o tal, que es una infusión detox. Es decir, que nos quita las toxinas, que nos ayuda a perder líquido, que nos ayuda a quemar grasa, que acelera nuestro metabolismo. Otra cosa que puedes hacer es revisar, por ejemplo, pinta uñas que tú tienes. Este, por ejemplo, aunque no se sucede muy bien, pero es lo que llevo. Es naranja, es de H&M, es el tono Lindalicious. Y bueno, es un tono que podría parecer veraniado, pues yo creo que le da calidez al conjunto, y la verdad es que me gusta. Pues cositas como esta, tenéis que hacer todo con pendientes, con volgantes, lo que hemos comentado. Otra cosa que os quería hablar es sobre nuestros amigos, los protectores solares. Tienen una caducidad de 12 meses. Este además, como veis ahí el símbolo este, o sea, que está anotestado en animales. Esto es de Deliflu, también caduca a los 12 meses. Es una crema solar facial con un factor de protector solar muy bajo, un 20 apenas. Un After Sun de Nivea con aloe vera, que también tiene una caducidad de 12 meses. Esta caducidad no quiere decir que cuando pase te vaya a dar una reacción agrícola en tu piel. Lo que pasa es que desde que tú lo abres, por ejemplo vamos a poner en junio o en mayo, va perdiendo sus propiedades. Entonces, yo lo que suelo hacer en invierno, como estamos cuidando tan bien la capa de zonas, es en vez de utilizar Body Milk o cremas de protección solar específicas para invierno, voy utilizando estos, ¿vale? Sobre todo para manos, para cara, cuello, escote... Para todas estas zonas que son un poquito más sensibles, pues voy utilizando este tipo de cremas y así las voy gastando antes de que pierdan su eficacia. Y con los After Sun, pues en vez de utilizar el Body Milk o TG que utilizamos al salir de la ducha, pues solo utilizar el After Sun. Y es una forma de amortizarlo bien y de gastar el producto cuando está en plenas propiedades. Se me olvidaba, muy importante. Como si eres estudiante, como si eres trabajadora. Entonces, para todos vosotros, para cuando volváis a vuestra rutina, algo muy importante a tener en cuenta son los biorritmos. Los horarios son los que acostumbramos nuestro cuerpo. Es decir, si yo todos los días me levanto a las 9 y media, 10, mi cuerpo se va durante un mes, por ejemplo, o 15 días, según lo bajo que sea tu cuerpo. Ya lo vas acostumbrado a eso. Entonces, lo que tienes que hacer es una semana de ponerte la alarma cada vez antes. Y como unos 4 días antes de que vuelva la vuelta al cole o tu día de empezar a volver al trabajo, lo que haces es pones la alarma a esa hora a la que tú te levantarías. Y te levantas. No vale quedarte en la cama leyendo. No, no. Levantamos. Me tiramos la habitación. Desayunamos. Salimos a andar. Recogemos todo. Vamos donde tengamos que ir. Hacemos otras gestiones. Y seguimos eso mismo. Pero muy importante esto para adaptarnos. Lo mismo también con la hora de acostarnos. Nos vamos a ir acostando progresivamente antes. Para que el tiempo de descanso sea de mínimo 7 horas. Lo ideal son 8. Pero si descansamos 7, pues el cuerpo ya nos hace tantos. Otra cosa que también podemos hacer es hacer comidas que nos gusten. Todo esto pues va a incluir, ¿no? Hay comidas como el queso, los plátanos, los frutos secos. La serotonina es la droga de la felicidad. Todo esto no quiere decir que si tú comes esto te vayas a poner, ¡Wa! Yo soy como súper feliz. ¡Te puedo con el mundo! No. Funcione de forma más positiva, que genere otra cosita para ti. Entonces, bueno, esto puedes googlearlo. O bien puedes chequear mi twitter, que ya sabéis que es arroba beatips beatips. Para consultar una lista que yo pondré de los alimentos de serotonina. O comidas que os gusten, que os recuerdan a la infancia. Porque una pastilla de chocolate, sobre todo cuanto más porcentaje de cacao lleve por la noche. Ayuda a dormir bien. Tener también serotonina. Pero esto, mejor no abusar de ello. Mejor que la felicidad residen vosotros. Y ya sabéis, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Espero que este os haya servido, que os haya sido realmente efectivo. Y nada. Ponedlo en práctica. Si alguno tiene algún consejito más, que le funciona, que le va bien. Por favor, por favor. Que lo comparta con nosotros aquí en los comentarios. Y yo estaré atenta. Los publicaré también en twitter, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo tenga una vuelta a la rutina lo más fácil posible. Así que hasta el próximo vídeo. Ser muy felices y sonreír. Porque ya sabéis. Sonreír no lleva IVA. Hasta pronto. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.